Ok, pues miren, acuérdense lo que teníamos la vez pasada, tenemos la demostración por el método de contraejemplo que este argumento es incorrecto. Este argumento es incorrecto porque yo pude asignar valores de verdad a las letras de tal manera que las premisas del argumento son verdaderas y la conclusión es falsa. Entonces, pensemos en hacer lo mismo para el siguiente argumento. Voy a borrar este. Imagínense que yo les digo, a ver, demuéstrenme por el medio de un contraejemplo o me dan un argumento de esta forma. P implica Q, P, Q. Y digo, bueno, busquemos un contraejemplo. Denme un contraejemplo en el que esto es verdadero, esto es verdadero y esto es falso. Y entonces uno dice, bueno, pues está muy fácil, porque si la conclusión es falsa, pues yo ya tengo el valor de P, de Q. Tiene que ser falsa. ¿Por qué? Porque esa es la conclusión. Si yo quiero que las premisas son verdaderas y una de las premisas es P, pues P tiene que ser verdadero. Pero, ¿qué pasa entonces? Díganme cómo es P implica Q, si P es verdadero y Q es falso. Vámonos a la tabla de la implicación. Si P es verdadero y Q es falso, la implicación es falsa. Entonces, no se puede. Por más que quiera, este argumento jamás voy a poder dar valores de verdad a las letras de tal manera que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Por lo tanto, el argumento es correcto. Es así como se demuestra la corrección de un argumento. Ahorita se los voy a dar en general. Este argumento es un argumento que se llama modus ponens. En el modus ponens tengo una implicación como una premisa. El antecedente como otra es la conclusión. Y fíjense que no estoy diciéndoles, el modus ponens es correcto porque es el modus ponens. No. Vamos a demostrar, ahorita lo voy a volver a hacer y lo voy a escribir bien para que lo tengan. Se demuestra por reducción al absurdo que cualquier argumento que tiene la forma del modus ponens nunca va a poder tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Nunca. Es imposible. Entonces, demostrar que algo es posible es muy fácil. Ese es el método de contraejemplo. Si yo quiero demostrar que hay perros negros, ¿cómo le hago? Pues traigo un perro negro. Ahí está. Te doy el ejemplo. Pero si yo te quiero demostrar que algo es imposible, no basta con que yo diga, oye, traté y traté y traté y no pude. Pues no pudiste tú, pero qué tal si otro sí puede o qué tal si dentro de 100 años podemos. Ten en cuenta, demostrar que algo es imposible, hay que hacerlo de en serio. No es nada más dando muchos casos, sobre todo en esta lógica deductiva. Entonces, más o menos, esta es la idea. Cada argumento correcto se demuestra que es correcto, ya sea de manera directa o por reducción al absurdo. Entonces, voy a demostrarles aquí el modus ponens. Voy a demostrarles que el modus ponens es un argumento correcto. Entonces, vamos a ponerle aquí modus ponens, que se abrevia siempre así, MP. Ya tiene la abreviación MP. Siempre que vean MP en un libro de lógica, van a estar hablando del modus ponens. El modus ponens es el siguiente argumento. Ay, como siempre, no me queda... A ver, vuelvo a borrar. Permítanme un segundo. Es que yo debería de aprender a escribir más chiquito. Pero bueno, modus ponens. Y el modus ponens... Que se abrevia MP es el siguiente argumento. Alfa implica beta, alfa y beta. ¿Por qué les pongo alfa y beta y no nada más P? Porque alfa puede ser un enunciado muy complejo. No tiene que ser nada más una letra. Puede ser muy... Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero la forma del modus ponens siempre va a ser la misma. Tengo una implicación. Esa implicación es una de las premisas. Puede ser muy complejo el antecedente y muy complejo el consecuente. Pero yo tengo que darme cuenta que tengo una flecha a la mitad. Y luego la otra premisa es el antecedente del condicional. Mi conclusión es el consecuente. Miren, en un argumento no importa el orden de las premisas. Podría tener primero a la alfa y abajo a la alfa implica beta. Pero es un argumento que tiene dos premisas y una conclusión. Y las dos premisas siempre va a ser una un condicional y la otra el antecedente. Y la conclusión siempre va a ser el consecuente. A esto se le llama modus ponens y es un argumento correcto. ¿Se acuerdan que ya les había explicado lo que es la reducción al absurdo? Por eso voy a darles una ilustración de algo muy sencillo. Esto es muy sencillo de mostrar que esto. Pero lo quiero hacer para que tengan una idea de cómo se usa la reducción al absurdo. Y claramente que hay cosas mucho más complejas y entonces una reducción al absurdo se vuelve complicada. Esto es muy sencillito, pero es una ilustración. Entonces, demostramos. Que el modus ponens, aquí ya nada más le pongo mp, es un argumento correcto por reducción al absurdo. Vamos a hacer la reducción al absurdo. ¿Se acuerdan en qué consiste la reducción al absurdo? La reducción al absurdo consiste en suponer lo contrario de lo que quiero demostrar y llegar a una contradicción. Entonces, yo quiero demostrar que el argumento es correcto. Supongo lo contrario. Que es incorrecto. Ok. Entonces lo voy a hacer con lujo de detalles. En ningún libro lo van a ver así porque, digo, sería casi insultante. Desperdicia tinta, ¿no? Pero es importante verlo porque cuando uno ve algo muy sencillo con todos los pasos, entonces uno entiende exactamente todas las demás demostraciones que se hacen por reducción al absurdo. Mucho dice, bueno, es obvio que esto es y nada más lo digo en una línea. Pero yo quiero que ustedes vean todo lo que se está haciendo. Entonces, suponemos lo contrario de lo que queremos probar. Es decir, que el argumento es incorrecto. Que el argumento estrellita es incorrecto. Ahorita les digo. ¿Cuál es el argumento estrellita? Este. Lo voy a llamar estrellita. Que el argumento estrellita es incorrecto. ¿Qué quiere decir que es incorrecto? Pues que podría tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Entonces, existe una situación tal que... Tal que las voy a enumerar. ¿Qué quiere decir? Alfa implica beta. Beta es verdadera. Alfa es verdadera. Beta es falsa. Eso es lo que estoy suponiendo. Eso es lo que estoy suponiendo. Si fuera incorrecto el argumento, entonces yo podría tener una situación en el que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Ahora me voy a fijar en 2 y 3. ¿Qué me dice 2? Que alfa es verdadera. ¿Qué me dice 3? Que beta es falsa. Me voy al caso en el que alfa es verdadera y beta es falsa. ¿Qué me dice la tabla del condicional? Pues que alfa implica beta. Es falsa. Entonces yo voy a decir, de 2, 3, y tabla del condicional concluimos ¿Qué es lo que concluimos? Olvídense de 1. Nomás estoy de 2, 3 y tabla del condicional. 2 me dice alfa es verdadera, 3 me dice beta es falsa, la tabla del condicional me dice alfa implica beta es falsa, yo concluyo, ahí vamos a ponerle doble, doble, doble. Concluyo, alfa implica beta es falsa. Y ahora comparo 1 con 4. Alfa implica beta es verdadera, alfa implica beta es falsa. Terrible. Absurdo. Absurdo. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de la no contradicción. No puedo tener un enunciado verdadero y un falso. ¿De dónde salió esta contradicción, este absurdo que no puedo tener? Pues es suponer que es incorrecto. Por lo tanto, es incorrecto. Por lo tanto, es correcto. De esta contradicción se sigue. concluimos que el argumento es correcto. Vean esto porque es muy fácil. Aquí le pongo un cuadrito. Este cuadrito es como le hacemos en látex para decir que acabo la demostración pero es QED en latín de cómo se quería demostrar. Entonces, fíjense, ahora ya podemos usar modus ponens porque ya demostramos que es correcto. No es que algún escolástico dijo oye, que el modus ponens va a ser correcto y se vale argumentar por modus ponens. No. Básicamente, lo que acabamos de demostrar es que esta argumentación es correcta porque siempre que tenga esto verdadero, esto también es verdadero. Entonces, tengamos derecho a argumentar porque ya demostramos que en todas las situaciones la verdad de las premisas me va a llevar a la verdad de la mujer. Esta es la demostración y de ahora en adelante siempre que ustedes vean un argumento que tenga forma de modus ponens ustedes pueden automáticamente decir ¡Ah! Ese argumento es correcto. ¿Por qué? Porque es modus ponens y ya demostramos que es correcto por reducción al absurdo. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir ahora fíjense aquí está la demostración lo dejo aquí un ratito aquí está la demostración por reducción al absurdo de que este argumento es correcto. Hay un argumento muy parecido a este que es incorrecto y se parece tanto que se confunde. Entonces, a esos argumentos que son peligrosos se les llama falacia. Ahorita los voy a ver. Fíjense, voy a borrar la demostración que me acabo. La ventaja, yo todavía estoy como que si estuviéramos en el salón, pues ustedes pueden regresar el video. Siempre les digo ¿Ya acabaron? ¿Ya copiaron? ¿Ya puedo borrar? Aquí en un poco. Fíjense el argumento siguiente. Alfa implica beta. Beta. Muy parecido. Lo que tiene es a la premisa y a la conclusión intercambiadas. Este argumento yo diría fíjense, nada más. Yo voy a decir como siempre hacemos. ¿Podría yo tener a esto verdadero, a esto verdadero y a esto falso? Esta es mi pregunta. Y yo lo diría a ver, si alfa fuera falsa y beta fuera verdadera, si alfa fuera falsa y beta verdadera, ¿cómo sería la implicación? Verdadero. Entonces, esto es verdadero. En este caso, esto es verdadero, esto es verdadero y esto es falso. Esta es una demostración por contraejemplo de que este argumento es incorrecto. Porque si alfa fuera falsa y beta fuera verdadera, la premisa sería verdadera, la premisa sería verdadera y la conclusión sería falsa. Entonces, ya demostramos que es un argumento incorrecto. Aquí no tienen que hacer reducción al absurdo. Aquí basta dar, ¿no? Con estos valores se demuestra que hay una posibilidad de que este argumento tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. A este se le llama falacia asociada al modus ponens porque se parece al modus ponens y es por eso que es peligroso. Si estamos rápido, a veces nos confundimos. También se le llama la falacia de la falsa causa. Esta se llama falacia de la falsa causa porque fíjense lo que me está diciendo. Cada vez que pasa alfa pasa beta. Pasó beta y yo digo ah, pues tuvo que haber pasado alfa porque alfa lo causó. No, alfa no lo causó. Por eso se le llama falacia. Es un mal nombre porque no estamos con fenómenos, no estamos con relaciones causales, pero así se le llama. Falacia de la falsa causa. Y yo también le llamo falacia asociada al modus ponens. Para que tengan mucho cuidado. Para que no me lo confundan con el modus ponens. El modus ponens es correcto, ya lo demostramos. La falacia asociada al modus ponens que consiste en voltear la premisa con la conclusión es incorrecto y aquí está la demostración. Les voy a dejar una tarea sobre esto. Se las voy a poner ahí en la plataforma del CIPI. Gracias.